Estoy en el rincón de una cantina Oyendo la canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Llama mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que el recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás para recordar Que amarga por las cosas que nos pasan Cuando hay un corazón que para amar ¿Quién no sabe en esta vida La traición más conocida que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina exigiendo tu tequila Y exigiendo tu canción? Me están sirviendo ya la del estivo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez la que se fue ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina exigiendo tu tequila Y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estivo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez Que toquen otra vez la que se fue La que se fue Gracias